Rosalía se presentó en el Cat Coast Credit Union de San Diego como parte de su gira en la que recorre algunas ciudades de Estados Unidos. Esto sin imaginar lo que sucedería con un fan en plena presentación. Y es que mientras el público la ovacionaba por su impactante interpretación, un ramo de flores blancas fue lanzado desde el público, y aunque la intención de su fan no era lastimarla, el objeto impactó en su rostro provocando que el resto de los asistentes buscaran al responsable entre la multitud. La molestia fue evidente en la cantante, que se dirigió al fan que le arrojó el ramo de flores y le apuntó con las manos simulando que le lanzaba una flecha. A través de su cuenta de Twitter, compartió un mensaje en el que pide a sus fans que no arrojen cosas al escenario, aunque para aquellos que hacen caso omiso a esta indicación, les pidió que lo hicieran al lado opuesto de donde se encuentra en ese momento para evitar resultar lastimada.